Para bailarme y entrearle nosotros al festejo There's something you can tell me, quiero beber ron The night never ends, y seguimos hasta que salga el sol Yo say, las mujeres que no, que no le hace falta un hombre para vivir feliz Yo say, si tú eres la que manda, y no es tan fácil que te deje seducir Tú te mantienes y no tienes que dar detalle de lo que tú quieres hacer en la calle Si te la gozas y la vida la vacila, y en la disco se te tiran en chica 12 o'clock, I'm about to hit the streets up, and the strip looking that I'm about to heat up Llegó la mami que todo desespera, te deja boca abierta cuando esta negra llega They're trying to keep up, but they're just too slow They think that I'm the one, but they just don't know I'm always ballin', I've been doing my thing, no tengo por qué hacer yo I got my money, I ain't worried about what y'all think Don't get it twisted, don't think I'm that type of chick No Yo say, las mujeres que no, que no le hace falta un hombre para vivir feliz Yo say, si tú eres la que manda, y no es tan fácil que te deje seducir Tú te mantienes y no tienes que dar detalle de lo que tú quieres hacer en la calle Si te la gozas y la vida la vacila, y en la disco se te tiran en chica Then do you want me to, impresionarme a mi no Cause I mean depending ya con lo que yo quiera If you ever want to have una mami como yo, baby No te equivoques porque ando soltera Es que esta negra no se va con cualquiera I got my money, I ain't worried about what y'all think Don't get it twisted, don't think I'm that type of chick No 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 Digan, oh Las mujeres que no, que no le hace falta un hombre para vivir feliz Digan, oh Si tú eres la que manda, y no es tan fácil que te deje seducir Tú te mantienes y no tienes que dar detalle de lo que tú quieres hacer en la calle Si te la gozas y la vida la vacila, y en la disco se te tiran en chica Then do you want me to, amara, la negra, amara, whoo Yeah Fast life in your team, baby Bum, 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 one it on the beat though Bam, 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 bam Yo me llamo Amara Baram, baram, bam, bam